¿Cómo surge el sueño de ser músico, el sueño de cantar? Bueno, mira, esa es la historia todavía más, vamos a la palabra interesante. Te cuento que yo nunca pensé, voy a hacer una banda para hacer un proyecto y empezar a cantar y a grabar. Simplemente que reitero, la música es parte de mí. Escribí muchas canciones, grabé de perdón a 100 canciones. Lo hacía yo para mí y entre yo y Dios, algo súper así, casero. Pero nada era para mí, ni mi esposa me escuchaba cantar. Me daba vergüenza que en mi casa cantaba Moisés. Moisés era el cantante, mi hermano. Y yo tocaba la guitarra, la hacía segundas de repente. Pero crecí todo traumado siempre por mi estilo de voz. Es muy diferente. Entonces siempre me traumó eso, la voz y me daba miedo o vergüenza cantar. Entonces te digo que grababa y decía, bueno, voy a grabar voces. Le decía a mi esposa si estaba ahí, necesito que te vaya porque voy a cantar. Y se reía, pero me da vergüenza que me escuchara cantar. Entonces grababa mis cosas. Una persona tenía acceso a la mayoría de mi música porque era mi mejor amigo, Efraín Flores. Él tocaba el bajo, excelente bajista. Entonces él tenía acceso a esas canciones. Pasa que de repente me hablan de una radio local y me dicen, Pepe, felicidades. Tu canción es un éxito. La gente le encanta. La piden todo el día. Nadie habla para la radio ya, pero para tu canción. Y yo así como rojo, todo asustado. ¿Mi qué? La canción. ¿Cómo te amo? Y yo, ¿de qué están hablando? O sea, ¿cuál canción? No, pues la canción que. ¿Y dónde agarraron esa canción? O sea, tú no llevaste la canción a la radio. Ni a miedo que me escucharan. ¿Quién se la llevó a la radio? Efraín Flores, el bajista. Ándale, Efraín. Él la mandó. Ya supimos. Se hizo una locura en mi ciudad. Todo el mundo empezó a cantar ese tema. Venía un concierto, Tercer Cielo. En aquel tiempo a la ciudad se me va a un evento que se llama Explosión. Kansas City, en Estados Unidos. Y los organizadores me buscan y me dicen, necesitamos que abras el concierto a Tercer Cielo y que cantes como te amo. Y te vamos a dar otros 15 minutos. ¿Qué? Oye, le digo, yo no canto en frente de mi esposa. Y quiere que cante en frente de 10 mil personas. ¿Fuiste con Efraín? Sí, subió conmigo. Ahora tú vas a ver. Me dijeron, sube solo sin banda, porque es mucho complicado meter una banda en el evento. Pero dije, yo no subo solo. Si miran el video por ahí, Pepe López va en Tercer Cielo. Aparece. Yo estoy parado con mi guitarra y Efraín Flores con la guitarra acústica. Porque no iba a ser solo. Así que así, fíjate, así fue como empezó el proyecto. No fue algo que buscábamos, que soñábamos, que no simplemente Dios nos agarró. Así como los niños que no saben nadar y que los ayuntan al agua y empiezan a nadar. Y dices, ah, como que no sabías nadar. Sí sabes nadar. Así, sí sabía. Y cómo es así que precisamente decías que te avergonzabas de tu color de voz. Y en realidad era un regalo, un sello especial para compartir acerca del mensaje a través de tu música. Y bueno, yo sé que tienes muchos éxitos en tu banda, pero ¿cuál sería como de trayectoria? Ya sabes, el éxito que atesoras más. Sí, siempre voy a estar como que muy conectado con un tema que se llama Bajo tus alas, porque es un tema que yo creo que es el tema que nos abrió las puertas de muchos lugares, de radios, de la gente lo escucha hasta la fecha. Es el tema que la gente más escucha. Podemos sacar tres, cuatro, cinco discos y la gente escucha Bajo tus alas como su tema favorito. Así que yo creo que Bajo tus alas queda ahí como el tema más especial para nosotros. Sin duda, actualmente siguen llevando este mensaje de esperanza mucha gente, pero sabemos que en algún momento, pues no, más bien que no siempre fue así. Porque antes de toda esta vorágine de llevar el amor, de llevar la paz, tu vida estaba en otro tono completamente. Las pandillas acaparaban tu atención. ¿Por qué? Sí, no te voy a decir sinceramente. Yo recuerdo a un metido en la iglesia de pequeño siempre tenía cierta atracción por la violencia, por los vicios, por las pandillas, por toda esta clase de cosas que creaban algo dentro de mí. Entonces yo a los 14 años, casi a los 15 años, nos mudamos a Estados Unidos con mis papás y por ahí las cosas empezaron a cambiar. Empecé en una escuela. Yo donde todo lo que son la gente que la cultura del pandillerismo o no sé, no en México o en Estados Unidos. Le dicen los cholos, todo eso que tiene que ver con los pantalones, los tatuajes y pelones y todo ese rollo. Y lo fui y lo vivía en carne propia. Y lo que me atraía se convirtió en algo que lo desee y lo busqué hasta que poco a poco me fui metiendo en eso y pasé unos tiempos complicados. Hey, quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti. Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.